Plebes, aquí vamos para la plaza, se están esperando todas las razas, tuve que no salir de tu casa. Se está comiendo un taco al tiempo viejón. Un taco del pie en el hongo. Brincale, brincale. Avientenla, verga. Tengo párselo para que se lo bote, tengo calderón para que se toque, vuelo a nuevo. No le vayan a dar a tu entorno. Que quede el güero abajo del chasis. Hey, que rollo gente. Ninja, su madre, es la costera. Este, pues el día de hoy vamos a ir a... Vamos a ir a acampar, aquí me ando alistando. Aquí voy a subir la... A abrir la cochera sin querer, pero ya se está cerrando. Vamos a ir a acampar, y aquí ando subiendo la... La casa de campaña. Dejen ver que todo... Que todo vaya ahí adentro. Todo está en orden, Plebes. Dejen nomás cerrar esto. Ninja, su madre, está muy bien. Ahí está. Ahí va la casita. Se me estaba olvidando lo más importante. Ninja, su madre. Ay, antes no se tiró esto. La cajetilla. No se ve nada, Plebes. Y les he dicho, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a... La agua caliente a acampar. Ahora, ¿dónde es la llave de la troja otra vez? Vamos a ir al agua caliente. Con todos los compras, ahora, sabadito, que no hay nada que hacer. Ánimo, Plebes. Ahorita vamos a ir a comprar pista y todo. Algo para cenar allá. Ahí llevo unos bobles. Se cortó, Plebes. Pues ya voy saliendo aquí de mi casa. Ya llevo todo listo. Ahí están ya esperándome en la plaza. Voy a pasar por Julián el... El hongo. Y fuga. Hay que irnos porque ya es un poquito tarde. Ya son las ocho y media. No tardan en oscurecerse. Y pues hay que alcanzar a armar las casitas de campaña y todo eso. Porque si no va a ser un desmadre después. Ánimo, Plebes. Ahorita nos miramos. Ahorita el taco, güey. Yo me siento bien. ¿Cómo anda, viejón? Ahorita el taco, o sea, la verdad. Ahorita el viejón. Tuve casa que quería meter más a carlos de su cuarto. Si no, no salía. Repuértese, viejón. ¿Dónde estás, puta, verga, madre? ¿Dónde estás, puta, madre, verga, madre? Ya me dormí, puta, madre. ¿Quién es? Sí, pa. ¿Dónde estás, güey? Ahorita, son las ocho y cuarenta. ¿Dónde estás, tú me voy? Ahí nos caes, ya vamos para abajo. Ahora, pues. Plebes, aquí vamos para la plaza. Están esperando ya todas las razas. Tuve no salir de tu casa. Y todavía vamos a ir a cenar a alguien. ¿Dónde estás? Porque ahí abajo ya no va a haber nada. Ya se la está bajando mi niño. ¡Ah, güey! Ahí tiene lo que era la verga. Eso va a ser el mauri. Sí, güey, ya estoy grabando. Aquí andamos. ¡Agua, caco! Flevada, aquí estamos. Aquí estamos ya. Yo ya instalé mi casita de campaña. Como pueden ver, ya está bonita. Aquí el viejo Martín ya se hizo la lumbrecita. Y pura lumbre music. ¡Hace que mala casa! ¿Qué pasó? ¡Camlón! ¡Cállate, perro! ¡Ay, no más, chayán! ¡Arro, mano! ¿Qué hay? ¿Cómo anda? Ajá, aquí andamos, mira. ¡Qué chulada, gente, la neta! Mira, algo bien. Mira que mucho ayudó al perro. ¡Qué chulada! Ahorita les vamos a platicar, güey, que esto era lo que hacíamos cuando la pandemia, güey. Puras acampadas. A las cuevas. Cuevas, a la cruz, a las piscis. No, gente, bien perro. No había más. Ahorita pura peda, viejón, no, mami. Cuando la pandemia, que el COVID, veníamos a acampar aquí bien seguido. Íbamos al rancho de mi compa Chón. Este, íbamos aquí a las cuevas. Ahorita les vamos a platicar más al ratito. Mira, qué perra lumbre. ¿Qué perra lumbre se hizo, viejón, eh? Mira. Aquí mi compa Julián ya está haciendo. Se está comiendo un taco al tiempo, viejón. Un taco del hongo en el hongo. Un taco del hongo en el pie. Algo bien, eh. Ya quedaron los taquitos, eh. Algo bien. Eh, pero ofrecen después un platito, viejón, güey. Lo trajimos. Lo trajimos. ¿Qué pasa, primo? Aquí andamos. Andamos festejando el cumpleaños de mi compa Rudo. Algo bien, eh. Muchos años más a su lado. Que Dios me lo bendiga siempre, viejón, la neta, eh. Ahí va uno de picadillo. ¿Qué pasó, güey? Ahí va uno de picadillo. 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 Este, güey, saca puros de frijol. Sí, que ya sacas el trozo, dice Mauri, güey. ¿Qué pasó, qué pasó? Mira, te voy a soñar. ¿Qué trae? No, está así caliente. Mijo, no te vas a caminar. Ah, pendejo nos hicieron. Hola. Vamos a YouTube, güey. Es que cuando uno graba, güey, es cuando se aplacan todos. Pues, güey, mi más. Mi más sabe que estoy allá en la plaza. Estoy aquí grabando. Ahora dice una meca. Ey, compa, se despila, compa. Se despilaste. Hola, güerco. No mames, qué culero, güey. Güey, te pagaste de vero, güey. Qué le mueve. ¡Ah, chis! Es medio pozo. Me está saliendo merengue. Me le cayó un hermelada a la cuba, güey. ¿Qué le cayó? Me le cayó un hermelada a la cuba, güey. No, no, no está en la cámara. No sé si es que la alberca le chico de pido. Me le cayó un hermelada a la cuba, güey. A ver, rojo. ¡Perejo, me asustas! Si me pegaste, hijo de asustos. Yo no fui, perro. Métete. Métete, güey. Mételo. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Perra! ¡Guau! ¿Qué agua tiene Toño aquí? ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames! me estoy alejando, me disparo de mi vida, me voy a dejar tu camparrita ¡Vamos! 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 Tranquilmente relazados, no sé lo que hago ¡Vamos! ¡Dos! ¡Que se pasa de verdad! ¡No, no! ¡No la copas! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Es lo que acabaron las guerritas! ¡Que te aventaron, güey! ¡Un bombón quemado, güey! ¡Déjalo ya! ¡Ven, déjalo, déjalo! ¡Ven! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá, güey! ¡Qué le pasó, güey! ¡Qué le pasó, güey! ¿Puedes estar más? ¡Un todo momento! ¡Ya para la verga, güey! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Como nuevo! ¡Esta, esa, 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 esa! ¡Vale! ¡Qué mamá! ¡Para la verga, güey! ¡Vale! 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 You're a caliente. Yes, yes, yes. Se despegó. ¿Estás caliente güey? Ayúdenme, la figura güey. ¿Y dónde nos sacaron el dedo, güey? me estoy llamando el dinero ¡Déjame, pijama! ¡Mi toalla, vine! ¡Mi toalla, vine! ¡Está aplicando las nombres de aquí! ¡Ah, qué bien! ¡Déjame, pá, Pá! ¡A la verga, ya me le pusieron luz al depa! ¡Déjame, me le pusieron luz! ¡Se robó! Se robó la punta del templo, mi tío, güero. Eh, hijo de puta, no me trajes el segundo piso, eh. Brincale, rudo, brincale. A que no te ni me. Güero, a que no te ni. Güero, brincale, güero. Aquí lo que saben son los 10, ¿verdad, primo? Ah, güero, mira, a mí me vale. No, 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 no. Mira, mamiguito. Mira, güey, aquí está por aquí. Mira, tú, hijo de puta. Ya no más queda esta y otra de la gente. Pues una. Ahí está el tronco. Ya no, 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 no. No se pasen, puede verles. Joder, putas, palmorzar, hijo de puta. Una vez, ¿será alguien contraron palmorzar, güey? No, güey. Güey, sí, su falta un bombón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wong! oye no y 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 son los bombones que se aventaron por el tobogán y 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